Bienvenidos a este canal, vamos con informaciones de últimos momentos en Noticias al Día. Rusia revela que arremetida en Sevaspul fue lanzada desde Odessa. Las conclusiones se derivaron tras examinar los módulos de navegación canadienses en los drones empleados por Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio de Defensa de Rusia reveló que la arremetida por drones contra buques militares rusos en el puerto de Sevaspul, en Crimea, fue lanzada desde el litoral ucraniano de Odessa. El ente canstrense precisó que, según los resultados de la restauración de los datos de la memoria del receptor de navegación, se estableció que el lanzamiento de los vehículos submarinos no tripulados se llevó a cabo de la costa cerca de la ciudad de Odessa. En este sentido, el ministerio señaló que las conclusiones se derivaron tras examinar los módulos de navegación canadienses en los drones empleados por Ucrania para la arremetida en coordinación con el Reino Unido. A partir de ello, la cartera rusa detalló que las coordenadas de movimiento de uno de los drones marinos indicó un punto de lanzamiento en las aguas marítimas de la zona de seguridad de Corredor del Grano en el Mar Negro. De igual forma, las Fuerzas Armadas rusas apuntaron que, según los expertos, esto indica la agresión que fue ejecutada desde uno de los bucos civiles fletados por Cube o sus patrocinadores occidentales para exportar productos agrícolas desde los puertos marítimos ucranianos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Vladimir Putin predice el fin del dominio occidental. En un largo discurso ante expertos en política internacional en el club de debate Valdai, el presidente ruso expuso su visión del mundo en el contexto de la guerra en Ucrania. Ahora el periodo histórico de dominio total de Occidente en los asuntos mundiales está llegando a su fin. El mundo unipolar se está convirtiendo en una cosa del pasado. Estamos en un giro histórico. Por delante está probablemente la década más peligrosa, impredecible y al mismo tiempo importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Putin, cuyo ejército invadió Ucrania hace ocho meses, acusó a Occidente de jugar sucio. Acusó a los países occidentales del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Es horroroso, señaló, pero estamos presenciando estos tristes acontecimientos. Dijo que tener el poder sobre el mundo es la puesta en el juego de Occidente, un juego, en su opinión, ciertamente peligroso, sangriento y sucio. Vía Twitter, el asesor del presidente de Ucrania calificaba el discurso de Putin digno de un análisis de Freud, señalando quien invadió un país extranjero, se anexionó su territorio y cometió genocidio y acusa a otros de violar el derecho internacional. Desde Estados Unidos, el secretario de defensa Lloyd Austin describió a Rusia como una amenaza grave. La estrategia de defensa nacional describe sin rodeos a Rusia como una amenaza grave y elegimos la palabra grave con cuidado, porque a diferencia de China, el desafío que Moscú supone puede cambiar a largo plazo. Reconoció su preocupación por una posible escalada con Rusia y dijo que la respuesta de la comunidad internacional sería significativa si lanza un ataque nuclear. Hasta Rusia, ahí asegura Vladimir Putin que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, ¿y de quién es la culpa? El presidente ruso culpa a los países de Occidente de practicar un juego peligroso, sangriento y sucio, aunque aseguró que él no es un enemigo y no lo desafía. Estas declaraciones llegan tras los ensayos con armas hipersónicas que realizó Estados Unidos en respuesta a las maniobras nucleares supervisadas por el mismo Putin. El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que el mundo entraba en la década más peligrosa desde 1945 y que Rusia, en plena ofensiva militar en Ucrania, luchaba por su derecho a existir ante potencias occidentales que, según Putin, tratan desesperadamente de mantener su hegemonía. Según el presidente ruso, en su intervención ante el grupo de reflexión ruso, su acusación de que Ucrania planea lanzar una bomba sucia sobre su propio territorio para acusar a Rusia y pidió que el Organismo Internacional para la Energía Atómica envíe una misión lo antes posible a Ucrania. El presidente ruso descartó un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente en respuesta a los presuntos planes del Kremlin de utilizar armas de destrucción masiva en el marco de la actual campaña militar en el país vecino. Además, responsabilizó a Kiev y a Estados Unidos de que no existan conversaciones de paz. No es culpa nuestra. Hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a negociar, y lo repetí cuando hablé en el Kremlin recientemente. Pero los dirigentes del régimen de Kiev decidieron no continuar las negociaciones con Rusia. Aunque en verdad la última palabra la tiene Washington. Es muy fácil resolver este problema si Washington da la señal correspondiente a Kiev para que cambie su posición y resuelva el problema pacíficamente. Cuando la guerra en Ucrania estalló el pasado 24 de febrero, muchos vieron en el conflicto cierto parecido histórico con el contexto de la Guerra Fría. Eso es cuando el mundo estaba dividido en dos bloques ideológicos. Ocho meses después, a pocos se les escapa que esa concepción parece ya un hecho consumado. De hecho, esta es una idea que ha reafirmado este jueves Vladimir Putin en esta oportunidad. Putin ha afirmado que el conflicto en Ucrania era algo inevitable y de hecho ha hecho responsable de esta crisis a Occidente. Y lo hacía, decía, porque él concibe a Ucrania como parte de Rusia. Y en ese sentido, las naciones occidentales habían traspasado una línea roja al querer ampliar la OTAN con Ucrania. Según afirmaba, los países occidentales habían ignorado la seguridad de Rusia al haber pretendido esta situación. Afirmó además también que Occidente está practicando un juego sucio, sangriento. Está pretendiendo dominar el mundo y todos sus recursos. Y por esta razón, ante este escenario, lo que hace Rusia es defenderse. Sin embargo, ha manifestado también querer enmendar los lazos con Occidente. Según añadía, él no es ni ha sido nunca enemigo de Occidente. Por lo cual ahora, en palabras literales, la humanidad tiene una doble tarea. O bien empeorar o bien de tratar de seguir juntos adelante. Y si hablamos del armamento nuclear, ¿cómo se pronunció Putin al respecto? Nunca dijimos nada intencionalmente sobre la posibilidad de que Rusia use armas nucleares. Solo respondimos con insinuaciones a las declaraciones de los líderes occidentales. Estas afirmaciones del presidente ruso, por una parte, se puede entender como una tendida de mano Occidente. Es verdad que, por ejemplo, Rusia necesita el comercio con la Unión Europea y la Unión Europea de Rusia. Entonces, por una parte, sí que, aunque es crítico, le tiende una mano. Pero, por otro lado, es muy crítico con Occidente y le recuerda que, desde el punto de vista tensa de las relaciones en el espacio geopolítico global, y también aprovecha ese discurso anticolonial y crítico con Occidente para tender puentes con América Latina, con África y con Asia. Pidiendo, por ejemplo, que en las Naciones Unidas se cambie el sistema para dar más peso a estos países, o diciendo que estos países en el futuro tendrán mucho más peso en el panorama global. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.